Becas, concursos, certámenes y reconocimientos son solo algunos de los servicios de ofertas educativas y de apoyos públicos que la SED, las dependencias del gobierno estatal y federal tienen para ti. Consúltalas en tamaulipas.gov.mx-educacion-convocatorias-diagonal y revisa las opciones que más se acerquen a tu interés. En Tamaulipas, la transformación está en marcha. Gobierno de Tamaulipas ¡Gracias!